Ahora le vamos a dedicar esta canción con mucho cariño para todos ustedes ¿Cuántos locos y tontos hay aquí en esa noche? Vamos a cantar esto que dice así ¡Fueba! ¿Y a dónde están las mujeres? ¡Viva Chulo! A ver, yo quiero que todo el mundo cante A ver, ¿cómo dice? El tiempo no ha logrado ¡Que lo vive! No ha borrado las sueñas ¡Que lo vamos! Todavía siento el sabor Todavía siento tus manos Y yo no quiero seguir así Dime cómo Pensando con ella y pensando en mí A mí me está pasando igual No debo de pensar en ti No me levanto ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué pasa? Soñamos con tu hombre Y yo no quiero seguir así ¡Dime cómo! Estando con ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos Somos de ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos! Somos de ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué tontos! ¡Ay, qué tontos, 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 qué tont Ahora yo quiero que todo aquel que se sienta a ser dominicano Levanten sus manitas arriba con la bulla ¡Dominicano! ¡Levanta tu barrera! ¡Guepa! Y no quiero seguir así ¡Viva! Con mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti ¡Viva! 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 ¡Viva!